Hola, 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 ¿cómo estamos mis queridos brothers? ¿Todo bien? ¿Excelente? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer un unboxing y también de paso probar este joystick Kanji, así es, inspira tu mando, dice por acá, Jokes y Joystick Bluetooth Que bueno, vamos a ver qué tal, este joystick acá en Argentina está a partir de los 550 pesos en adelanta Lo podemos encontrar, es de la marca Kanji, si bien algunos le han perdido la fe a esta marca Yo pienso que muchas cositas son interesantes de esta marca, así que bueno, por ejemplo routers Que son muy económicos y funcionan muy bien, y esta marca también fabrica muchísimas cosas Que si bien no son de la mejor calidad, pero nos dan muchas soluciones muchas veces Como esta, ¿no? La de un gamepad muy económico Bueno, vamos a abrirlo A ver qué nos trae Bueno, tenemos acá, esto será el soporte Sí, muy bien, el soporte Para poner el celular, esto es universal, esto se estira Muy bien, ajusta el celular, muy bien ¿Qué más tenemos por acá? Abrimos A ver, muy bien Ah, mirá vos, acá tenemos un manualcito Manual Zotix ¿Qué dice el manual? Muy bien Kanji, inspira tu mundo Con este Joystick Bluetooth manual de uso Bueno, acá Modo de funcionamiento en Android Presiona X más Home durante 15 segundos para conectar Cuatro luces titilan Busca el dispositivo en Bluetooth Y el link que hace Modo de funcionamiento En juegos y CAD Presionar B más Home durante 15 segundos para conectar Encendido y apagado Bueno Este gamepad Podemos decir que funciona con Android Con IOS Y también con Playstation 3 y PC ¿Sí? Acá está la descripción Gracias por elegir nuestro producto La descripción de este producto es para usarlo principalmente Como funciona en Bluetooth Android, Smartphone, Tablet, TV TV Box Bueno, acá está iPhone, iPad Posee 15 botones digitales Pa, 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 pa Posee soporte para PC PC 360 Y Playstation 3 Así que es un mando que podemos utilizar Para diferentes cosas Vos te compras este mando que es súper económico Y bueno Tenés gamepad para el celular Para tu tablet Para la PC Y para tu Playstation 3 ¿Qué más querés? Mira, vos un solo joystick Para todas esas funciones Y la verdad Bueno Muy lindo Se sienten muy bien las palancas No hacen ruido Me gustan los botones Es bien pesadito Por sus vibradores Bueno Vamos a A proceder al Al armado de esto Como Ah, muy bien A ver Al revés vamos a hacer Primero acá la parte gruesa Ahí está Ahí está Muy bien Así es como quedaría Como en la foto ¿No? Acá en la caja Vamos a Ah, se encendió Vamos a conectarlo entonces A un celular Vamos a activar el Bluetooth Vamos a subir un poquito el brillo acá A ver Bueno Activamos el El Bluetooth Muy bien Está activado Acá vamos a presionar Dijo que Había que presionar B Si no me equivoco O X Y el Home Muy bien Presionar X Y Home A ver Que pasa Ahí está buscando Bluetooth Lo buscamos acá Buscar Acá ya me detecta Un dispositivo Externo De Bluetooth Vinculando A ver A ver Gamepad Vinculado Muy bien Ya está vinculado entonces Vamos a A poner el celular acá Bueno Vamos a probarlo Con uno de los juegos Que tengo por acá Con un juego retro Vamos a probarlo Con el Tecno Fighter Le damos Start Bueno A lo mejor Hay que configurar Los botones Vamos a opciones Setting A ver A ver A ver Acá está Player 1 Botón B Botón X Botón A Botón I L1 R1 Select Start Y bueno Ahí estaría Bueno Vamos a ver Qué tal A recordar Viejos tiempos Así es No es lo mismo Jugar con el Con el Táctil Que con Epa Que con el Yosti Claro que sí Los botones La palanca Todo esto Bueno Ahí tenemos Un otro equipo A ver Cómo nos va En Corea No miden El vidrio templado Que está roto Del celular Este es un celular J5 Prime A ver Ajá Muy bien Muy bien Si quieren El juego Les puedo pasar El link En la descripción Me lo piden En los comentarios Después lo puedo agregar A ver Cómo era este Cómo voy a utilizar El gordito Este Ajá Muy bien Ahora sí Fría El gordito Se la banca El gordito Se la banca No se bancará El gordito Vamos con el siguiente round Malísimo Con Chang Bueno Como lo ven Cumple su función Así es Como gamepad Lo podemos utilizar Para PC Para Playstation 3 Tiene su cable USB Como un cable normal De la Playstation 3 Que le conectas El cablecito Para PC Seguramente Bueno Hay que buscar Dispositivo Bluetooth Igual que con el celular Emparejarlo O linkearse Como dicen ¿Cómo era la furia este? ¡Furia! Furia Furia O quinta Como dicen algunos Especial Ahí estamos Bueno Eso sí Vamos a probarlo A ver con otro juego No sé si será compatible Con el Sonic A ver A ver Será compatible Con el Sonic Mira Mira por Dios Como está rota la pantalla Ya vamos a cambiar Vamos a cambiar El vidrio templado Bueno 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 sí Lo detecta Me detecta el joystick Vamos a poner jugar Gratis Muy bien Jugar Muy bien Sin guardar partida Le elegimos a Sonic A por ello Bueno Para juegos retro Nos viene muy bien No lo he probado Todavía con juegos Más modernos Como Asphalt Sé que Bueno Cualquier juego Que sea compatible Con Gamepad Vas a poder jugarlo Sin problema ¿No? Pero La verdad Recomiendo mucho Es Creo que es el Gamepad Más económico Viene un mini joystick También Que es mucho más económico Que este Uno Que viene solamente Con dos botones A y B Y viene con un stick Bueno Es compatible con Sonic Podemos ver ¡Uep! Habría que probarlo Si funciona con el PES O con algún otro Pero bueno Lo bueno que Cumple con su función Señores Y solamente su función No se queda Con los celulares Sino Con Playstation 3 Y con una PC También Que es compatible Este control Bueno Espero que les haya gustado El video Mis amigos Si quieren que siga Subiendo más videos así Dejen un like Compartan Comenten Lo que quieran Aquí estamos Para contestarle Para sacar todas las dudas Bueno Mientras yo Sigo jugando Me voy a seguir Viciando un rato Con Con este Sonic Ahí bajamos Dale que nos vamos Dale que nos vamos Nos vamos Eso Chau gente Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!